Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy les voy a enseñar a preparar un aderezo de cilantro con yogurt que queda delicioso. Si a ti no te gusta comer verduras, una buena manera de que puedas empezar a tomarles gusto es agregar un aderezo casero que le dará un delicioso sabor a tus vegetales. Así que vamos a pasar con los ingredientes. Son muy sencillos. Ocuparemos ramas de cilantro, que sean muchas ramas de cilantro. Queremos que el aderezo tenga mucho sabor. Necesitamos un trozo de cebolla, el jugo de medio limón. Este es un limón grande. Media taza de yogurt natural o yogurt griego. En esta ocasión estoy utilizando yogurt griego. Cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta. Es todo. Facilísimo. Vamos a pasar a prepararlo. Acuérdate de lavar muy bien tu cilantro. Y vamos a poner en el vaso de la licuadora el cilantro, el trozo de cebolla. Ya no le pongas mucha cebolla porque le va a dar un sabor muy fuerte y no queremos. Es un trocito. Agregamos el yogur, el aceite de oliva, cuatro cucharadas soperas. Si tú estás buscando comer más natural, esta es una buena manera de empezar comiendo tus vegetales con un aderezo casero. Voy a agregar el jugo de limón. Le vamos a exprimir. Le agregamos pimienta molida a tu gusto. Agrégasela. Y sal. El último paso será licuar. Lo tenemos licuado muy bien por un ratito para que quede perfecto. Qué bien nos quedó. Espesito y delicioso. El limón tú se lo puedes agregar a tu gusto. Este botecito lo puedes llevar al refrigerador y te puede durar hasta por dos o tres días para que sigas comiendo tus ensaladas. Vamos a probarlo para decirte qué tal nos quedó. Quiero que veas la consistencia. Mira, es una consistencia espesita, perfecta para que puedas acompañar tus ensaladas. Ahora lo vamos a probar. Tengo por aquí un trocito de pepino y le voy a poner un poquito para probarlo. Buenísimo. Se siente fresco. Tiene un buen sabor. Le da un toque acidito de limón que queda delicioso. Así que si tú quieres comer saludable, te dejaré otras ideas que te parecerán acá arriba o al final del video con ensaladas que son deliciosas. Así que me despido. Espero les haya encantado este video. Y no olviden dejar sus comentarios y que están aquí en mi cocina y mucho más. ¡Gracias!